continuando con el tema 1 que es dynamo vamos a responder la pregunta básica que tendríamos que hacernos si no hemos utilizado nunca esta herramienta para qué sirve dynamo una de las funcionalidades básicas es que nos permite realizar la automatización de procesos tediosos en plataformas de diseño de construcción nos permite generar geometrías complejas que pueden ser trasladadas a un software de construcción digital en muchas ocasiones necesitamos generar geometrías para poder realizar nuestro diseño sin embargo si tenemos que realizar un cambio vamos a invertir un tiempo considerable en realizarlo de forma tradicional en comparación si lo hacemos con dynamo esto requeriría menos tiempo y menos esfuerzo en poder realizar futuros cambios al ser una herramienta de programación visual nos permite poder automatizar procesos repetitivos y así reducir el porcentaje de error humano que se podría tener si se realiza esta actividad de forma tradicional sin incluir todo el tiempo que ahorra hacer es además es de autodesk y como lo saben es una compañía que tiene una gran presencia en el sector de la construcción ofreciendo software para realizar actividades de diseño digital en esta imagen podemos darnos cuenta de que permite realizar geometrías bastante simples o complejas que son paramétricas y podemos cambiar su diseño en múltiples ocasiones sin invertir mucho tiempo también podemos automatizar y generar múltiples alternativas sin invertir demasiado tiempo en resumen al aprender dynamo vamos a ahorrar tiempo en nuestras actividades lo que se resume en pocas palabras más libertad y tiempo libre para tu jefe el tiempo es dinero así que dime todavía dudas si aprender dynamo es una buena inversión